Impresionante el registro de Matías Vera, estamos con el alcalde Germán Codina justamente para conversar de este tema, pero lo que se ha activado en estos momentos gracias al registro de Matías Vera, que realmente impresionante cuando los niños estaban saliendo a su colegio, las personas a su trabajo, es el protocolo de funeral de alto riesgo, por eso la llegada masiva también de efectivos de carabineros. Corre obviamente el riesgo de que alguno de estos disparos pueda llegar a una persona inocente y por lo tanto aquí se tiene que aplicar ahora ese llamado protocolo de funeral de alto riesgo. Es el protocolo que se activó hace dos meses más o menos hoy día, ¿en qué consiste a diferencia de lo que se hacía antes? Bueno, lo que consiste es que Carabineros va a llegar, como tal las imágenes de Matías Vera lo ha registrado, comienza a llegar efectivos de fuerzas especiales de Carabineros, a veces dependiendo de las situaciones puede llegar el GOPE, también focalizado a los funcionarios de civil, ¿para qué? Para si observan una situación como por ejemplo disparos o lanzamientos de fuegos artificiales, Carabineros tiene la potestad legal de hacer control de identidad y también detenciones, para evitar que esto siga ocurriendo, porque es preocupante, si hay disparos como quedaron en los registros de Matías Vera, esas balas caen y esas balas le pueden caer a personas. Cristian, eso mismo le quiero preguntar al alcalde, buenos días alcalde, porque es bien impresionante, las imágenes que nosotros estamos mostrando de nuestro matinal en vivo y en directo, lo que registró Matías Vera, ya habían disparos o fuegos artificiales y estaban Carabineros en el lugar. Sí, a ver, primero quiero decir que ojalá que esto que nos está tocando hoy día ser transmitido en directo, sirva para remecer a nuestro país, yo soy de los que cree que estamos en un camino tremendamente complejo y si no se toman medidas profundas, lo que va a terminar pasando es que en 10 años más vamos a tener situaciones como las de México, como lo que pasó el otro día también en Puente Alto, que son terribles, cuando estaba con los vecinos me decían, alcalde, estamos desesperados, no habrá, imagínate la pregunta, me decían, alcalde, ¿no habrá que reponer la pena de muerte en nuestro país? O sea, cuando alguien llega a esa desesperación, esto que estás viendo hoy día es claramente... Que afecta a toda la comunidad. Esto es un desafío al Estado de Derecho, esto es lo que hay que terminar, es el Estado de Derecho el que tiene que primar en nuestro país, la gente honesta, trabajadora, tiene que empezar a vivir en paz y yo creo que para eso hay que hacer un esfuerzo multiinstitucional, esto, y ojo porque cuando veo a veces algunas notas de prensa siento que hay gente que trata de alguna manera de politizar esto, echarle la culpa al gobierno de turno, esto no se soluciona con una sola acción del gobierno de turno, aquí lo que necesitamos es que los tribunales dejen de liberar delincuentes, necesitamos leyes más duras. ¿Le sorprenden estos disparos a esta hora de la mañana o ya el fin de semana hubo registro de estos disparos o fuegos artificiales? Lo peor de todo es que lamentablemente muchas poblaciones de nuestro país, porque esto está pasando a lo largo de todo el país y Latinoamérica, esto se está normalizando. Justamente esto es lo que está afectando la vida, el desarrollo de muchos vecinos. Ayer cuando estaba con los vecinos en la cara de Urzúa, los vecinos decentes, buenos, me decían, alcalde, por favor, que se haga algo, pero que se haga algo contundente. Alcalde. Esto no puede seguir pasando, aquí lo que necesitamos es que los niños vayan tranquilos al colegio. Hoy día en el José Kentenich, el colegio de Puente Alto, ¿cuál es el problema que hay en ese sector? Los papás con miedo a mandar a sus niños al colegio. Y eso no puede pasar y queremos trabajar todos y por lo mismo estamos mostrando imágenes como esta, porque no puede ser que haya niños que no vayan tranquilos al colegio porque puede haber una bala loca. ¿Sabe qué, alcalde? Estamos con Don Julio. Don Julio es el papá de Yerko, el joven de 18 años que murió lamentablemente en esta balacera. Inocente, hay que decirlo. Inocente. Inocente, a diferencia de otros. Exactamente. Primero partir diciéndole que lo lamentamos mucho y enviarle todas nuestras condolencias como muy buenos días a todos. ¿Don Julio? Dígame, ¿sí? Sí, le decía que primero le damos las condolencias por lo de su hijo, me imagino como familia, lo afectados que están. Y como bien decía el alcalde, su hijo de 18 años era una persona inocente que estaba jugando en el almacén y que tuvo la mala suerte de cuando fue a comprar que llegara esta persona armada y bueno, le quitara la vida. Sí, fue totalmente fortuito, me dejó, fue a jugar ahí a sus máquinas porque le habían pagado recién su mamá que él trabajaba con él diseñando volantines. Entonces ahí él fue a jugar, como usted dice fortuitamente, ahí a las máquinas, tragamonedas y se encontró en el lugar y en el momento mal indicado y bueno, con el desenlace que todos ya sabemos. Sí, don Julio, le habla Nacho, muy buenos días, no sé si podemos decirle esa palabra por lo que enfrenta a su comuna, a su familia, pero además como familia viven algo bien límite, que ustedes escucharon los disparos porque viven muy cerca. Sí, yo vivo al frente de donde ocurrió todo esto, yo llegué de los primeros prácticamente y fue una escena macabra, algo terrible, algo que no se me va a borrar nunca de la mente, fue una masacre, pero espantoso todo esto, ahí yo me tocó recoger a mi hijo, darle los primeros auxilios, pero no, ya estaba todo, no había nada más que hacer, cuando yo llegué mi hijo ya estaba fallecido. Lo lamentamos mucho, don Julio, de verdad, y usted se imaginó que algo podía pasar así en su comuna, frecuentemente escuchaban disparos en su barrio, vivían intranquilos o esto fue sorpresivo? No, sí, esto ya se venía a venir hace rato, por eso él se fue a vivir con su madrina, yo le pedí a ella que por favor me ayudara, que en la población estaban ocurriendo cosas muy lamentables, esto ya se estaba haciendo común, el tema de las balaceras, los niños van con susto al colegio, toda la gente tiene incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar después que pase todo este revuelo mediático y la gente se olvide de esto y nosotros volvamos a quedar en el abandono ahí, más que nada eso o el miedo que tiene la gente todavía de salir a la calle. Y eso, don Julio, desde que sucede lo que lamentablemente le pasa a su familia hoy día, ¿eso es más grande? ¿Usted ha visto que la gente no está saliendo a la calle o no está mandando a los niños al colegio? Sí, igual la gente tiene miedo, no puede dejar de salir a la calle porque es algo que es necesario, pero sí la gente anda ahí preocupada y claro, sí, con miedo en la calle y eso no es posible, que en nuestro país esté sucediendo eso, que la gente tenga que encerrarse en las casas para poder sentirse un poco más seguro porque ya ni en las casas estamos seguros. Sí, claro. Entonces, lo que me gustaría a mí pedir más que nada sería justicia por mi hijo, por una víctima inocente y más que nada eso. Don Julio, y todo esto de una manera tan injusta porque su hijo con 18 años era un joven muy trabajador, trabajaba haciendo valantines, también en una carnicería, porque precisamente quería salir de ese lugar, quería ser un joven normal y desarrollarse bien como el sueño de cualquiera. Sí, le truncaron la vida a un niño lleno de sueños, lleno de esperanza, tenía sus 18 años recién cumplidos, imagínense, él estaba buscando carreras para poder estudiar, nosotros teníamos mucha esperanza en que él iba a ser el profesional de la familia, así que con todo esto nosotros estamos devastados como familia, yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hablar con ustedes. Me imagino. Así que imagínense, me siento muerto en vida, yo también, se llevaron la vida junto con mi hijo, dejaron destrozada a una familia completa y estamos totalmente devastados en estos momentos. No, Julio, no es para menos, cualquier papá o mamá en cualquier lugar de Chile y del mundo que lo está viendo, siente lo mismo, trata de empatizar con usted, el alcalde de Puente Alto está con nosotros, usted, alcalde, estuvo con la familia de Yerco, la sensación de vulnerabilidad de la población y también de los locatarios, hoy día locatarios que están enrejados porque dicen ¿quién me va a venir a comprar y quién me va a hacer después? Claro, hay una situación tremendamente compleja, ayer estuve con la familia de Milton, la familia de Yerco se había retirado de la casa, la abuelita de Yerco se va a juntar conmigo, entiendo que mañana, porque por el shock que tiene, la sacaron de Santiago, lo que me parece obviamente muy razonable, lo entendemos. Aquí lo que está pasando es algo brutal y por eso vuelvo a llamar la atención y yo creo que aquí es muy importante y yo convoco a una reunión de las instituciones que persiguen la delincuencia. Yo creo que aquí todas las cabezas, la Corte Suprema, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el presidente de la República, que el ministro estuvo conmigo, el ministro del Interior, todas las personas, gendarmería, que están en esto, debiera haber una suerte como de cónclave nacional. Aquí tenemos que ponerle el parle definitivamente a esto y significa cambiar leyes. No puede ser, por ejemplo, que alguien por homicidio, si tiene buen comportamiento, al final a los dos años sale con firma. O sea, por Dios, alguien que te arruinó la vida, te arruinó, te mató a la familia, resulta que a los dos años está libre. Alcalde, mire, la imagen que estamos viendo que nos entrega el equipo encabezado por Matías Vera da cuenta de la presencia de muchos carabineros armados. Oye, disculpa, tú sabes que los presuntos autores de esto ya estaban, ya tenían dos homicidios. Oye, ¿estaban condenados por dos homicidios? O sea, si alguien está condenado por dos homicidios, imagínate la falla del sistema. ¿Cómo está libre? ¿Habían salido? ¿Habían salido por buena conducta? ¿Por qué habían salido de la cárcel? En su minuto, ¿por qué salieron de la cárcel? Entiendo que está prófugo. Eso es lo que me ha dicho a mí. Está prófugo ahora, pero tuvieron condenas por dos homicidios y esas personas no están detenidas todavía. ¿Pero cómo puede ser? Yo creo, por eso, aquí hay algo, de verdad lo digo, y lo digo con altura de miras, porque qué es lo que pasa siempre cuando pasan estas cosas, se empiezan a echar la culpa unos a otros. No, oye, yo también quiero que estén los municipios presentes, pero aquí hay jueces que buscan cualquier chiva para dejar libre al delincuente. Por ejemplo, en Puente Alto, ¿qué pasó? Un traficante pesado fue capturado por carabineros en zona roja. El SIM card que tienen los vehículos de carabineros no marcó el GPS porque no tienen internet en esa zona, si es una zona justamente roja. Porque no hay sistema de Wi-Fi. Cuando salieron de la zona, ahí marcó. Entonces, la hora que marcó el SIM card era distinta a la que quedó el registro de la detención del delincuente y el tribunal que dijo Ah, no, como hay minutos de diferencia entre el SIM card y lo que declararon el carabinero, afuera el delincuente. O sea, esa zona roja... Cuando usted habla de zona roja, son los lugares... Zonas rojas de acceso a internet y además también donde muchas veces se produce justamente una situación de anquilosamiento de grupos... Por ejemplo, no puede entrar mucho carabinero al lugar, los vecinos tienen miedo de las balas locas, hay balaceras permanentes. ¿Eso es zona roja? Eso también conlleva que hay muchos servicios que no llegan al lugar. Entonces, porque la empresa de provisión del servicio dice No, yo no voy a invertir en ese sector o porque no me van a pagar o porque me van a destrozar las instalaciones. Dicen no entréis porque es malo. Así dicen normalmente en lo cotidiano. Oye, pero esto es a nivel país y a nivel latinoamericano. Sí, Latinoamérica hoy día es el continente con más homicidios. O sea, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo sin duda, alcalde. Y esto que pasó específicamente, finalmente fue un ajuste de cuentas, tenía que ver con el incendio que había habido esa misma semana en otra casa. Son bandas de narcotraficantes. ¿Qué es lo que había aquí, finalmente? Aquí pareciera que lo que había era una persecución a la mujer que fue acribillada. A ver, muchachos, aunque estemos frente a una persona que delinquió, aquí lo que hay es un ajusticiamiento. O sea, aquí hay un ajusticiamiento. Sea cual sea el escenario, es horrible y es pésimo. Yo soy de los que creen que si tenemos un Estado de Derecho, hacemos todo el esfuerzo de pagar el impuesto, todos hacemos un esfuerzo por sacar adelante la sociedad, lo importante es que el Estado de Derecho sea el que funcione. Fue una venganza por rencillo. Me preocupa que estas bandas hacen este tipo de ajusticiamientos porque en el fondo su gran enemigo es la otra banda y no es el Estado de Derecho, no son los tribunales, no es la persecución criminal. Entonces buscan... Para ordenarnos un poquito. Cuando hablamos de bandas rivales, ¿esto fue una muerte y un asesinato con personas inocentes asesinadas también porque había una pelea entre una banda y otra? ¿Sería una pelea por bandas rivales? ¿Gatilló esto? Toda la información muestra que aquí lo que habría sería un ajuste de cuentas por situaciones acontecidas previamente entre dos bandas. Donde además les da lo mismo matar a personas que no tienen nada que ver con la banda rival. Pero el fiscal está investigando, pero esto obviamente lo de la fiscalía, pero lo que estamos frente a un hecho de violencia inusitada, eso no había pasado nunca en el país. Lo que le pasa a un papá, a don Julio u otro papá que dice, ¿sabes qué más? A mi hijo le quitaron la vida, o a mi hija, o a mi marido, o a mi mujer, una persona que tenía antecedentes. Y ahí volvemos a lo que usted estaba diciendo. Por domicidio. Por domicidio y no había quedado preso por una cosa de minutos. Uno ahí dice, ya, ocupemos el criterio porque el delito está y vamos a dejar a la persona libre por un tema de la tarjeta SIM. Mira, se hizo hace algunos años atrás lo que se llamó la reforma procesal penal y estableció un sistema garantista. Uno, en ese momento, como veníamos entrando en la democracia, uno entendía que estaba el tema de los derechos humanos y que los jueces en esa época lo que hacían era investigar, ¿no es cierto?, acusar y después sancionar, o sea, las hacían todas. Entonces, para evitar que el juez se equivocara, se dijo, no, también vamos a establecer una fiscalía que investiga y después un tribunal que evalúa y que establece una sanción, ¿no es cierto? Bueno, esa reforma garantista, desde mi punto de vista, está fracasada hoy día. Porque lo único que hizo fue darle derecho a los delincuentes y no derecho a la gente inocente. Entonces, tiene que venir una segunda reforma. Hay que reformar lo que se hizo en nuestro país. Está bien que haya garantías, pero tampoco puede ser... Por ejemplo, mira, en Colombia, si al narcotraficante le demuestran que es narcotraficante, el Estado se queda con todos sus bienes. En Chile, resulta que si te demuestran que eres narcotraficante, todos tus bienes, si eres narcotraficante, se los queda a tu familia. Sí, pues los heredan. Porque los heredan. Hasta el liderazgo de la banda. ¿Cómo es posible? Buen punto de vista. Hay un tema que se llama extinción de dominio, que está instalado en Colombia y en otros países que han logrado vencer y superar el narcotráfico. Entonces, si en Chile no cambiamos las leyes, no nos actualizamos, nos van a pasar por arriba. Claro, y es lo mismo que la violencia que no ha llegado al extremo que estamos viendo en Puente Alto. Pero el otro día conversaba con don Fernando, que me decía, yo tuve que cerrar mi local. Porque la persona a quien yo denunciaba y me asaltaba, el otro día volvía. Y me volvía a pegar y me volvía a asaltar. Hasta finalmente que la familia le dijo, ¿sabéis qué más? No tengas el local, ciérralo y hagamos otra cosa. Entonces, ¿qué engano esa pelea? Claro, la gente no está escondiéndose. Eso es lo que hay que evitar. Y por eso yo digo, tiene que haber mano dura, pero de verdad, aquí, y yo llamo a todos... Mira, oye, me duele mucho porque yo estoy con la gente de la comuna. Ayer conversaba con gente de distintos sectores y todos me decían, oiga, alcalde, si esto hubiera pasado en otra comuna, tendríamos ya, ¿no es cierto?, un cónclave nacional para enfrentar el tema. O sea, hay cierto clasismo cuando pasan estas cosas. O sea, no puede ser que si murieron cinco personas acribilladas, ajusticiadas, no tengamos ya convocado el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, todos a sentarnos en una mesa a ver qué reformas de una vez por todas vamos a hacer en esto. Porque, oye, venimos a hacer gobierno tras gobierno, pero al final los gobiernos no tienen solos la capacidad de cambiar este sistema. Hay que cambiar leyes y hay que hacer que los jueces no sean tan garantistas. Que terminen los derechos a los delincuentes. Tiene que tener la gente decente los derechos. Alcalde. Los derechos humanos, la gente decente. Eso es lo que estamos pidiendo. Y hacemos el llamado para que así sea y porque es de manera urgente que se necesita. Estamos hablando con don Julio, alcalde. Usted veía a Iyerco, un joven de 18 años que trabajaba en dos pegas para sacar a su abuelita ahí que ahora la tuvieron que sacar porque está en estado de shock. En dos partes. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha que ese joven que estamos viendo ahí en imágenes de 18 años muere acribillado cuando trataba de salir adelante? A mí me duele en el alma porque además compartiendo ayer en el pasaje con vecinos. Mira, me decían, oiga, alcalde, lo único que nos queda es rezar. Yo siento entonces que es un fracaso el Estado de Derecho. Por eso cuando hablo y le pido a todos los que están involucrados en esto que entiendan que lo tengo que decir con fuerza. ¿Eso le decía la gente? ¿Solo le queda rezar? Porque no quiero que seamos como la orquesta del Titanic que es la cuestión, ¿no es cierto? Los narcos nos están hundiendo y nosotros todos sí y no, sí. Oye, estamos todos felices. No, señores, yo no estoy feliz. Lo que yo creo, aquí tenemos programas de prevención. Oye, tengo todos los colegios hoy día con extensión horaria. O sea, los niños, mientras los papás trabajan, se pueden quedar en el colegio con actividad artística, deportiva, cultural. Entonces, cuando me matan a un cabro decente me da una rabia terrible porque hemos hecho todo lo posible para protegerlo. ¿Me entiendes? Sin embargo, cuando tienes un gallo que tiene dos homicidios a su haber y que está suelto y que está dispuesto a matar y a atribillar a la gente, tú dices, por Dios. Entonces, los que están en la otra parte del sistema hagan su pega. No puede ser que sigan dejando libre a los delincuentes. Don Julio, la reflexión que hace usted, nos gustaría escucharlo porque hoy día el dolor se apodera de su familia. Su mamá está lejos, la tuvieron que sacar por el tema shock, su hijo con dos pegas para parar la olla para poder salir adelante. ¿Cuál es la reflexión suya a esta hora? Mi reflexión, ¿qué puede ser? Que no le pase esto a más personas. No quiero que más familias sigan, que pasen por lo que yo estoy pasando en estos momentos porque algo terrible es lo peor que le puede pasar a un hombre. No quiero que esto pase en mi país tampoco, que esto se ve en otros países. No quiero que esto se instale acá y se haga de esto algo común y silvestre. Entonces, más que nada eso, más justicia, quizás más carabineros. Quizás si hay que sacar a la calle a los militares en poblaciones conflictivas, no sería en estos momentos una idea tan descabellada. Eso, básicamente, que esto no siga ocurriendo. Sí, porque a mí me llama la atención que usted decía esto se veía venir. Ustedes se lo esperaban. O sea, era habitual escuchar balaceras y me imagino que hoy día le debe costar mucho salir de su casa después de lo que vivió. Sí, de hecho, nosotros estamos en una etapa de shock. En estos momentos andamos buscando ayuda psicológica para mi familia porque estamos todos muy conternados con todo esto. Entonces, como usted dice, claro, se veía venir. Yo incluso mandé a mi hijo con su madrina para poder sacarlo de ahí de la población. No es posible que la gente se tenga que estar yendo de ahí para sentirse segura. No, porque es su barrio. Es su barrio, es su historia, es su cuadra, son sus vecinos. Entonces, le queremos preguntar la misma reflexión. Sabemos que es muy difícil para los vecinos, Cristian nos puede corroborar eso también, Tamatías, ver un equipo allá para hablar, que tienen miedo, no quieren aparecer. ¿Usted los entiende? Sí, obviamente, totalmente comprensible. Acá, después de esta masacre ocurrida, toda la gente tiene miedo y va a tenerse, va a tener, seguir teniendo miedo durante mucho tiempo si esto no se soluciona, si esto sigue. Entonces, es terrible la situación para toda la gente que se vio afectada y no afectada también. Usted comparte que no hablen. ¿Usted ha podido decirle que no hable, mantente al margen? Bueno, yo no sé si será que se mantengan al margen, obviamente, es comprensible para todos porque está el miedo ahí, está latente, no sabemos si esto va a parar acá o quizás va a seguir con el tema, no sabemos nada, toda la gente está en la incertidumbre, la policía viene y está en los momentos, por ejemplo, trágicos, pero un momento ya pasa toda esta bataola y se van y quedamos de nuevo en la indefensión y nos sentimos abandonados también. Don Julio, es que alcalde, es importante lo que está diciendo Don Julio y quiero decirle a Don Julio que le prometemos como matinal que al menos nosotros no los vamos a abandonar porque es bien lo que está diciendo Don Julio, Don Julio dice claro, nosotros vivíamos intranquilos, esto se veía venir, claro, ahora está la televisión, ahora están los carabineros, pero después se van y vamos a volver a lo mismo, le prometo Don Julio que nosotros dentro de lo que esté en nuestras posibilidades lo vamos a ayudar, pero ¿qué le puede decir usted alcalde, Don Julio? A ver, primero Don Julio mandarle un gran abrazo, la verdad es que es incluso antinatura que se muera un hijo antes más todavía en estas condiciones, ya usted está pasando por un sufrimiento enorme, decirle que bueno, usted ha visto todos los equipos desplegados, nosotros mensualmente nos juntamos con los comisarios de carabineros, nos juntamos incluso con el subsecretario Ubilla, con la subsecretaria de prevención del delito y también con el general de zona y el tema de Caro Urzúa y otra vía, ojo, padre Hurtado también, lo hemos conversado en ese recinto donde se ve el tema del stop que se llama que es el sistema táctico operativo policial porque esto nos preocupa, esto no son incluso los primeros asesinatos, por eso a mí, yo lo que llamo es a que las autoridades que son de cada una de las instituciones hoy día me llamen ojalá, porque me interesa que hagamos este cónclave, no puede ser que hayan fallecido cinco personas acribilladas, ajusticiadas y todavía el presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, el Corte Suprema, usted cree que ha habido un llamado, aquí lo que yo los emplazo a que hagamos los cambios que de verdad necesita nuestro país, porque no sirve solamente que los municipios podamos cambiar las luminarias o podamos mejorar las áreas verdes, ¿cuándo nos van a dar atribuciones? Por ejemplo, salió una ley en la que nos prohibieron cerrar pasajes en la noche, tú sabes que en Puente Alto la Contraloría nos ha mandado sacar ya cerca de 20 portones, cuando la gente, mira, si el Estado no te garantiza tu seguridad, debiera dejar que tú pudieras protegerte en la noche, resulta que el condominio privado que tiene recursos puede tener cerradito, el condominio, o sea, las calles, los pasajes en sectores poblacionales están mandando sacar los repasajes. Esa conversación es necesaria que se amplíe también con las autoridades y con todos los alcaldes de comuna donde sienten las personas hoy día temor de salir a la calle, el mismo locatario que está lleno de rejas, porque hoy día sucede esta tragedia en Puente Alto y nosotros empatizamos, pero es algo que el sábado sucedió en nuestra comuna y que también sucedió en Coquimbo y también sucedió en Talcahuano, entonces tenemos que lograr informar y que no baje esta exposición, Cristian, porque es necesario seguir tocándolo, porque a veces se van las cámaras como decía Don Julio y después vuelve toda la normalidad, pero no vuelve la normalidad porque sigue el miedo y sigue todo por acá adentro. Exactamente, mire, Don Julio, ¿qué es ahí? Yo quiero hablar por interno con usted por teléfono, voy a ir al switch para que podamos conversar mientras nosotros aquí, Cristian Gerren, alcalde, Nacho, por supuesto, ustedes van a seguir hablando de ese tema, pero yo quiero hablar una cosita con usted en privado, Don Julio, permiso. Y puntualmente, Ignacio, alcalde, vamos a conocer la historia de uno de los inocentes que fallecieron en esta terrible infernal baracera en la comuna de Puente Alto, cuando durante esta mañana en exclusiva le mostramos también los balazos que están ocurriendo al interior de la población Karol Urzúa. ¿Quién era hierco de 18 años, fabricante de volantines, uno de los inocentes asesinados en Puente Alto? Pongan atención. Fueron solo 15 segundos, esa es la frase que varios vecinos de la población Karol Urzúa nos repitieron una y otra vez, 15 segundos en los que 70 disparos le quitaron la vida a 5 personas, fueron 15 segundos aterradores que remecieron a familias completas. Una de las víctimas de este brutal hecho es Jerko Riveros, un joven de solo 18 años, trabajador generoso, y de buen corazón, así lo describe su familia y todos aquellos que lo conocieron y que aún no entienden por qué ya no está con vida. Un niño sano, bueno, él jugaba mucho fútbol. Margarita, su abuela de 73 años, habló con nuestro canal y con la mirada triste nos contó que su nieto estaba en la entrada del local que cambió sus vidas para siempre. Era el primero que estaba en la máquina, la primera máquina. La primera máquina que se ve la imagen. Sí. ¿Al lado de la puerta entra? Sí, ahí estaba mi nieto. Así que con razón le llegó de los primeros. Lo más desesperante de todo esto es que esta mujer, que lo crió desde los cuatro años, había estado con Jerko 15 minutos antes de que todo ocurriera. Él le había avisado que iría al almacén a comprar algo rico para comer y ella jamás imaginó que esa conversación tan simple y rutinaria sería la última. Y me dijo le la voy a comprar una galletita y una bebida y vuelvo. Pero no pasó más de un cuarto de hora hoy. No pasó más de cuarto de hora cuando sentimos los balacios. Cuando esos 70 disparos sonaron, la familia de Jerko se desesperó. Su abuelita Margarita pidió que corrieran a buscarlo y fue el papá del joven quien llegó hasta el almacén para darse cuenta que su hijo era una de las víctimas. Solo sentí los balacios y grité mi niño, mi niño. Lo único que se gritaba y mi hijo sale como loco para allá y cuando llegó mi niño estaba arriba de los otros muertos. La población Karol Urzúa está de luto. Pusieron globos blancos y carteles pidiendo justicia en sus calles. A Jerko lo despidieron con un gran homenaje para recordarlo como un fanático del fútbol y un hombre esforzado que se dedicaba a confeccionar volantines junto a su madre para poder surgir y sacar a su familia adelante. Era un niño terrible y alegre, no le hacía daño a nadie y no tenía problemas con nadie. Le tocó porque fue una cuestión repentina así de repente. Me duele verlo partir así de esta manera porque él no se merecía esto. Pero aquí estamos dándolo todo para que él se vaya de la mejor manera. Todos lloran su partida. Es que al parecer Jerko era un joven ejemplar y con gustos definidos. Margarita contó a las últimas noticias que su nieto se levantaba y salía a jugar a la pelota. Después llegaba a la casa, almorzaba y jugaba con su celular. Se juntaba con sus compañeros de curso y siempre avisaba dónde estaba. Incluso siendo tan joven trabajaba en una carnicería cerca de su casa y salió del colegio con título técnico en gastronomía. Si él me dijo Lela, me decía voy a buscar pega y cuando encuentre pega y tenga una platita te voy a llevar te voy a sacar de aquí me decía. La gran reflexión de todos es el tomar el peso a que la vida puede cambiar en segundos. Conversando con sus amigos y cercanos nuestro canal obtuvo una gran revelación. Este joven había estado minutos antes con Jerko en las mismas máquinas de juego sin embargo se fue y mientras caminaba escuchó cada uno de los disparos. Yo estaba con él hace 15 minutos ahí cuando estábamos jugando las máquinas y yo dije ya voy a tomar once citas me fui para mi casa llegué a la esquina y escuché el rafagazo y dije no, pensé positivo y dije no, no creo que haya sido mi hermano y me fui para la casa y en eso me llama aquí mi amigo me dice hermano mataron al Jerko y yo así quedé con un dolor en el pecho pero gigante. Esta es la realidad que se vive en la población Karol Urzúa hoy los vecinos temen salir de sus casas incluso les cuesta hablar con los medios de comunicación por miedo y no es para menos ya que los autores de la balacera aún están libres hasta ahora según declaraciones de la fiscalía pudieron individualizar al autor de esta terrible masacre y hay dos sospechosos a los que se le está siguiendo la pista uno de ellos habría ingresado al negocio disparando lo que se le cruzara y el otro habría sido el acompañante clave. Aún no hay mayor información respecto a los responsables de estas cinco muertes sin embargo se realizaron pericias en el lugar para tomar evidencias biológicas y balísticas y así reunir los antecedentes necesarios. Hoy todo el barrio está triste y nosotros como muy buenos días recorrimos las calles de Karol Urzúa conversamos con los vecinos con los dueños del local y dos sobrevivientes sin embargo muchos temen incluso dar sus nombres ya que tras esta violenta balacera este sector jamás volverá a ser el mismo. Yo lo logro entender usted seguramente también porque la historia Yerco es lo que le podría pasar a cualquier persona y usted dice ¿sabe qué? Mataron a este cabro personas que tenían antecedentes no debieran estar en la cárcel no debieran estar presos ¿qué falló en ese minuto que le quitaron la vida a este joven que podría ser un familiar suyo? La María Luisa en este minuto está conversando con Don Julio está en una conversación privada nosotros luego la María Luisa va a volver acá al estudio pero esa es la reflexión que está haciendo hoy día alcalde y Cristian la historia de Yerco ahora a esta hora una balacera no sé qué fue Matías cómo tú la tipificarías porque estabas ahí a las 7.50 de la mañana tú estás en el sector Nacho sí a ver yo no creo que haya sido una balacera estamos conversando con los vecinos y permítanme decirle algo que es súper alarmante a ver los vecinos saben diferenciar cuando se trata de una bala cuando se trata de un fuego artificial cuando se trata de una bengala imagínense la periodicidad con la que ocurren estos episodios para que la gente que no tiene idea del tema sepa diferenciar ellos fueron los que nos dijeron que los ruidos que nosotros grabamos en la mañana en ese video que le enviamos bien temprano para allá era precisamente fuegos artificiales entonces en el fondo esa situación es súper alarmante porque las personas que no tienen idea que están en su casa ya saben diferenciar un ruido de otro o sea imagínense el miedo imagínense la incertidumbre no pues Nacho no tiene por qué ser así hay muchas personas que se nos han acercado a conversar yo estaba recién conversando con un hombre que no superaba los 40 años que tiene a su hijo en el colegio que está a la vuelta imagínense me decía dejo a mi hijo preguntándome a mí en el fondo como si nosotros supiéramos si va a ocurrirle algo la incertidumbre de dejar a un niño de 10 años en clases es tremenda porque no saben si van a ver balaceras si van a ver disparos si va a ocurrir algo el susto es algo súper como latente que están viviendo todos los vecinos del sector entonces la situación que se vive acá es terrible cuando hablamos respecto del susto que tienen los vecinos respecto del susto que tienen los apoderados del colegio que está aquí a la vuelta todos están asustados todos están aterrados y de alguna manera nosotros queremos dar cuenta de la preparación porque fíjense ahí ocurre todo en ese local de ahí es un local que está equipado y capacitado en el fondo para recibir balazos tiene protecciones tiene madera entonces se trata de una elaboración de una preparación que tienen que estar tomando los vecinos para resguardarse si está así de tapado este local es precisamente porque la gente se está cuidando de que no les pase nada entonces es súper peligroso es súper preocupante y la gente tiene que Jotita acércate para acá por favor porque de hecho nos está pidiendo carabineros que mantengamos distancia por una razón obvia por nuestra seguridad para evitar que cualquier cosa pueda pasar ahora Nacho yo te quiero mostrar algo y le quiero mostrar algo a Cristian Gier a toda la gente que está ahí en el estudio está el alcalde también acá Jota mira lo que tengo acá Jotita mira alcalde también sí lo que tengo acá es un casquillo de la balacera de la semana pasada esto lo recogió un vecino el día viernes y nos lo pasó nos dijo nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en nuestra población este casquillo que aquí abajo dice 9 milímetros es uno de los balazos que perfectamente le pudo haber quitado la vida a una de las personas que falleció la semana pasada una de esas 5 personas precisamente pudo haber muerto por el impacto de esta bala los vecinos están casados los vecinos están aterrados no saben qué hacer no saben si pueden ir a dejar a sus niños al colegio no saben siquiera un vecino recién me decía que por aquí pasan los colectivos y imagínense que la persona me decía oye cuando yo me subo a un colectivo que atraviesa esta calle Jota en esa dirección hacia allá el colectivo pasa por el medio de todas estas casas y de pronto cuando hay balaceras puede llegarle por el fuego cruzado a un chofer a un conductor a un pasajero a cualquiera entonces a un fuego nicolar cuando vemos que los vecinos empiezan a normalizar esto cuando los cuando vemos que se exponen los niños que se exponen los adultos que se exponen los adultos mayores estamos en presencia de una zona que está afectada por la delincuencia de una manera impresionante entonces hasta qué punto van a tener que soportar los vecinos esto hasta qué punto van a tener que ser ellos los que se arman los que se protegen los que tienen que resguardarse cuando en realidad todo lo que está pasando en la población Carlos Luzúa hoy quizás con una intervención importante podría frenarse el tema es que los vecinos no dicen que todo el mundo tiene miedo de venir claro pero normalizar esto como decir mira un niño de 9 años sabe cuándo una balacera o sabe cuándo una ajuste de cuenta eso no está bien que hoy día estemos actuando en el colegio un protocolo para balacera eso no está bien no debiéramos actuar en protocolo para balacera o ajuste de cuenta en la calle hay un colegio alcalde que está al lado usted quería entregar un dato también sí mira lo que pasa es que creo que también aquí lo que hay que hacer porque uno se puede quedar solo en las críticas pero también hay que hacer un aporte primero decir que en Chile tenemos incluso una ley para las mascotas tú tienes que inscribir tu mascota te pueden hasta partear si andas con la mascota sin el chip hoy día o sea tienes obligación de tener el chip tú puedes comprar un arma y no tienes que ponerle ningún chip nosotros debiéramos de hacer una ley en la que cada arma tenga un GPS y se sepa dónde está el arma actualmente el control de armas que hay es muy feble es muy blando en nuestro país tú inscribes el arma te consigues hay gente que se consigue un informe psicológico lo presenta y va y compra el arma y las municiones por ejemplo tú las puedes ir a comprar igual que como compras en la entrada para ir al estadio o la entrada para ir al cine o sea esto hay que terminar también con ese tipo de situaciones hay que ser más rígido en ese momento lo puedo trasladar a lo que está pasando ahí Matías ver si es posible que te puedan enfocar a los carabineros que estaban al lado del único que te llamó la atención el único negocio que abrió hoy día es el que está al lado de donde ocurrió esta balacera y en el fondo la presencia policial porque estamos hablando de lo que está pasando ahora en esa población que es parte de su comuna una población donde el 99% de los vecinos de la seguridad son todos trabajadores queremos eso eso es lo que usted quiere para ese barrio esa gran cantidad de presencia policial con carabineros fuertemente armados con cascos balísticos eso queremos para esa esquina prefiere eso lo que pasa que la pregunta la pregunta viene un poco así porque si usted me dice que si yo digo en este momento que no queremos los carabineros todos los vecinos se van a aterrar o sea a ver mire primero decirle que lo que no quiero es que Chile siga en la senda que va hoy día de la impunidad que termina siendo que sea necesario que estén todos estos carabineros para poner el orden eso es lo que no puede ser la palabra vulnerable claro eso es lo que no puede ser me entiendo o sea queremos un país con oportunidades donde el delincuente no sea el que tiene todos los derechos que la gente honesta sea la que puede salir tranquila imagínate que los furgones escolares aquí la margarita que es la presidenta del sindicato me decía ayer alcalde yo estoy preocupada por mis niños cuando voy al jardín infantil entonces y los papás a veces tienen miedo entonces lo que quiero decir imagínate también ojo que hay 15 comunas antes que Puente Alto con más homicidios en la región metropolitana 15 comunas que tienen más homicidios que Puente Alto o sea esto es una situación que hoy día llama la atención porque fue un ajusticiamiento de 5 personas pero si tú miras las cifras hay 15 comunas que tienen más homicidios que Puente Alto de sus colegas de alcaldes que dicen hoy día los vecinos les piden más resguardo policial no hay resguardo policial y el miedo es a poder yo tengo una reflexión para todos nosotros y sobre todo para ti Cristian que trabaja en esta área del periodismo hoy día vamos a hablar de ese sector y el sector va a quedar la gente no el sector es malo ¿qué podemos hacer nosotros como medio también para poder aportar a los sectores? no pueden aparecer en la noticia una semana quedar apuntados con el dedo y después no hacer nada yo creo que perdona disculpe no 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 si lo que yo quería decir es que dentro de lo que ocurre en estos barrios me ha tocado recorrer muchos barrios de la capital y que son muy similares y tiene que ver con lo primero que dijo el alcalde cuando estos barrios dejan de ser barrios porque no hay farmacias porque no entran las telefonías o los señales no entran la ventrilla no hay servicio no entran los balones de gas dejamos que eso termine transformándose no quiero estigmatizar pero esos sectores se terminan transformando en unos guetos porque no hay servicios básicos que han abandonado por el estado pero también por la empresa que no invierte la empresa de servicios me refiero entonces se sienten muy solos esos vecinos es un problema de todos nosotros como sociedad y del estado no del gobierno de turno y no espera menos porque además estamos hablando de que en un almacén muere gente inocente cuando va a comprar algo don Julio bueno nosotros tuvimos una conversación muy sentida donde usted me decía cosas como a mí me liquidaron la vida nadie le devuelve a Yerco don Julio tiene tres hijos más que son más chicos que Yerco porque Yerco sí Yerco era su hijo mayor entonces como sigue el ejemplo de la familia y de los hermanos exacto era el ejemplo de todos pero como don Julio ahora sigue adelante don Julio lo que conversábamos por teléfono claro usted tiene que armarse por sus otros hijos pero como sigue cierto sí yo prácticamente como le digo estoy muerto en vida estoy prácticamente saliendo adelante por mis demás hijos que me quedan por mi mujer y mi familia que en estos momentos me ha prestado todo el apoyo eso es básicamente lo que me tiene a mí en pie y tratando de sacar fuerza de donde no tengo para para dársela a ellos también porque ellos también tienen mucha pena lloran y esto es una escena terrible lo que estoy yo viviendo en estos momentos y buscar cómo canalizan ellos la frustración don Julio porque deben tener rabia pueden conocer a los familiares de las otras personas y ahí usted tiene que hacer el paralé que no efectivamente que no entren en las discusiones con las otras familias porque también podría ser complicado para ellos exactamente todo esto es muy complicado este tema de tratar de conversar y todo eso así que imagínese terrible don Julio cuente también entre la conversación que nosotros tuvimos que usted me dijo yo justo había sacado hace dos meses ayerco de ese barrio porque se veía venir no sé si puede contar también esa parte y también contárselo al alcalde sí exactamente eso es lo más terrible de todo que yo intenté proteger a mi hijo hablé con su madrina que se lo llevara justamente para poder salvarlo de cualquier mala situación y a raíz de otra tragedia terrible que es el incendio de la casa de mi tía él se vino a apoyar a apoyar a su abuela que también en las noches lloraba por ver a su hermana en la situación en la que estaba ellos quedaron prácticamente con lo puro puesto entonces él se quiso quedar ese día en la casa por apoyar a su abuela prácticamente imagínese todo esto ha sido una secuencia de malas situaciones que me llevaron finalmente a como me encuentro yo ahora claro porque esa famosa casa del incendio que conocimos la semana pasada era una casa pareada y agarró la casa de su tía eran familiares exactamente ella no tenía nada que ver en el tema fue simplemente el fuego que por el entretecho pasó a la casa de ellos y yo doy gracias a Dios que ellos pudieron salir porque al principio no podían salir ya que tenían su casa prácticamente blindada estaban durmiendo bajo siete llaves y el solo hecho de abrir las puertas para poder salir en esos nervios en esa situación no encontraban las llaves y esto puede haber sido muy trágico muy terrible aún don Julio usted es de ahí cierto usted ha sido siempre de ese barrio si yo nací ahí que le gustaría que sus vecinos hoy día lo están escuchando que no quieren hablar porque tienen miedo y usted lo entiende y nosotros también que le gustaría háblele usted a sus vecinos como debieran enfrentar esto de hoy día en adelante la verdad no sabría yo qué decirle porque ni siquiera yo sé cómo enfrentar esta situación cómo seguir adelante con este tema tan terrible lo único que puedo pedir es ayuda cualquier cosa que sepan o que o que se cuiden mucho no sé en realidad que se unan que se unan y todos juntos podamos acabar con esta situación no sé vivir tranquilo vivir tranquilo lo más que se pueda eso es lo único que uno pide como vecino exacto y don Julio como se lo dije en privado y en público le prometo que no lo vamos a dejar solos como muy buenos días a todos lo vamos a acompañar en esta lucha a usted y a todos los de su barrio a todos los que viven en ese sector porque efectivamente yo entiendo que muchos no se atrevan a denunciar por el miedo y porque no es para menos pero también se puede hacer de manera privada también hacemos el llamado a que todos dentro de sus posibilidades también denuncien de manera oculta no tiene por qué saberse porque efectivamente para poder dar esa pelea alcalde tiene que ser haciendo denuncias también don Julio un abrazo enorme y seguimos comunicando mucha fuerza en lo que se viene por delante así es muchas gracias don Julio y alcalde también muchas gracias por estar acá y lo que necesiten acá vamos a estar nosotros no vamos a bajar los brazos en este caso no lo vamos a hacer y vamos a seguir acompañando a todas esas familias solo decirles muchachos que yo soy el alcalde doy la cara estoy con los vecinos los apoyo pero de verdad que no podemos caer en populismo esto necesita un cambio de raíz lo que está pasando en nuestro país no se soluciona solo con unos fondos concursables más para poner unas cámaras de seguridad o no eso llega a ser estético incluso los mismos jueces hay gente que dice oye los jueces dejan libre al delincuente porque no hay espacio en las cárceles entonces yo digo por qué no nos dan la posibilidad de que los que sí se están rehabilitando y que sí se están mejorando los pongamos a trabajar a reparar los hoyos en las calles a limpiar etcétera y a estos pesados a los homicidas los metamos adentro y los dejemos adentro entonces ese tipo de cosas tenemos que sentarnos a conversar yo llamo a que haya de verdad una reunión no puede ser que se haya justiciado cinco personas y no estemos hablando de generar un momento ya oye esto es un punto de inflexión no podemos seguir adelante esto hay que cambiarlo pero también todas las instituciones tienen que asumir su responsabilidad aquí por lo general y lo digo con responsabilidad no se le puede echar solamente la culpa al gobierno de turno yo no le he hecho ni solo la culpa ni a la señora Bachelet ni al presidente Piñera esto es un tema que el estado de derecho está fracasando cuando las bandas se enfrentan entre ellos es porque nadie les ha puesto el cascabel al gato porque si el único enemigo es la banda contraria y la invitación es a seguir con esa discusión con el mismo tono porque hay que sentir la misma rabia que tienen los vecinos no solamente en su comuna sino que hay 15 comunas que son más complicadas que la que está viviendo hoy día Puente Alto alcalde que tenga un muy buen día gracias alcalde muchas gracias